Este se calienta de verdad, mira, lo vuelve loco, le dice, dobla a la derecha, seguí derecho, acá está, mira, tonto y retonto en el taxi, miren el taxista. Vamos a esperar el taxi, el taxi, ahí viene. ¿Qué tal, señor? ¿Le podríamos dejar esto acá adentro, si tan amable? Yo viajo adelante y mi compañero atrás, mi hermano. Buen día. Buen día, eh. ¿Cómo va, pibe? Vamos a la casa de María Cataña. ¿Ah? Bueno, la dirección, por favor. ¿Cómo? La dirección. La dirección. No, siga derecho. Bueno, claro. Derecho. Está bien. ¿Y dónde vamos? Vamos a la casa de María Cataña. Bueno, vos me tenés que indicar a la casa de María Cataña, porque mirá el colectivo pelotudo, que te casi me han arropelado. Porro de miedo. Derecho, derecho, siga. Derecho. Ah, no, doble. No, escúcheme, pero yo que estoy jugando acá arriba, que me... ¿Dóble? Pero tiene que dobla. No me dola, jefe, escúcheme, tengo los coches mal parados, ¿qué quiere que haga? Ahora le voy a doblar, porque acá... No, derecho, derecho. No, le voy a doblar. ¿Usted qué se cree? A ver si se deja atrás de romper las pelotas. Pero, ¿a dónde vamos? Y no sé, usted no me dijo que va a la casa de la María Cataña, María Poronga, aquello que mierda dijo. ¿Dónde vamos? ¿Lleguimos de derecho o logramos? Ya me puso... Derecho. Es bueno. Pero no para mí son dos manú que no sirven ni patiados. Perdóneme. Y vos callate la boca, pezo, boludo. Derecho. ¿Ves? Los mogóis, que otros salieron de la Martín. Derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Derecho. Eh, cuidado, perdón, señor. Tienes los pelotudos que llevan arriba, Dios. ¿No puede salir marcha atrás? Porque no podemos... ¿Marcha atrás? ¿Y cuánto quiere que yo le haga marcha atrás? Dios y la Virgen, María, pero me está poniendo loco. Exactamente, ¿ves? Ah, ahí estamos. ¿A dónde quiere que paren? No, siga... Es la que diga que llegué derecho. Uy, Dios y la Virgen. ¿Y dónde vamos? ¿Eh? ¿Y dónde vamos? A la casa de María Cataña. A la puta madre que la parió la María Cataña. Hace media hora que estamos ahí, nos tiene... ¡Ya llevamos! No me voltee el asiento, ¿escuchó? ¿Ves? Bueno... ¿Qué está el pelotudo? ¿A dónde quiere ir? Derecho, derecho. ¿Y qué quiere ser? ¿Y un portón, viejo? Ah... ¿No me tiene la bola por el suelo? No lo vi. Usted también tiene... ¿Quién carajo me mandó a parar de estos domos gólicos? ¿Qué carajo que tenemos, fiera? Porque acá estuvimos hace un ratito, lo tomamos a usted en la esquina, señor. Sí, me tomó acá en la esquina y me está rompiendo la bola y me está haciendo la vuelta y vuelta. ¿Usted qué se cree? Díjeme... Yo estoy perdiendo plata, viejo. Sí. ¿Escuchó? Sí. Bueno, a ver si me paga. Ok, díjeme. Y si no, lo voy a cogotear. Ok, perfecto. ¿Escuchó? Sí, señor. Díjeme... Bueno, sí, pero pelotudo no, ¿eh? Exactamente. ¿El bueno? Mucho que abájese, pájeme y déjese romper la bola. ¿Cómo? ¿Cómo? Espere que tengo un colectivo para otra vez, hijo de puta. Doble, doble, doble. ¿Ole quiere que me regrese? ¿Qué ojo, pelotudo? Son siete pesos y tres son diez pesos. ¿Diez pesos? Sí, señor. Poco caro. Porque, ¿sabe cómo le voy a pagar yo diez pesos si yo lo tomé acá? A mí qué carajo me importa. Si usted es p***o o está mal de la cabeza, no es cuestión mía. La cuestión mía es llevarlo donde usted quiere. Y ahí nos llevamos. Y si no, tendría que haber venido con una persona que no sea tarado como usted. Y como el boludo este que me está golpeando el asiento. Ah, señor. Ante todo, muchas gracias. ¿Pero no sabe dónde queda la casa de María Cataña? En la c***o de tu madre. Ah, señor. Ah, espere, espere, espere. Paralo, señor. Vamos a pararlo. Vamos a avisarle al señor que esto era una broma para Video Match. Le hicimos una broma para Video Match. Mandale un beso a Marcelo. A Marcelo y a todas las chicas de Marcelo. No te calentas nunca vos, ¿eh? No, qué me voy a cambiar. ¿Te equivocamos? Vamos a la casa de María Cataña ahora. Bueno, vamos, padre. Bueno, gracias por tu sentido del humor, ¿eh? Sí. ¿Qué querés vos? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Muy bueno, muy bueno, bueno. ¿Cómo anda Gaby? Mirá, muy bien, el nuevo actor. Ya mandaron sus videos, los nuevos actores para el año que viene. Y ya tomamos el primero. Ahí lo tenemos que ir hecho.